Muy buenos días, buenos días, andamos recorriendo el Valle del Carrizo y miren, así lucen algunos frijolitos los que tuvieron el privilegio de ser beneficiados con las lluvias que dejó Norma en la región agrícola en los valles, este frijol la verdad que se ve excelente y esperemos que los resultados sean muy buenos para los productores agrícolas, aquí es un valle, para decirlo de alguna manera con muchos problemas y el cultivo de frijol no es tan popular o tan común, sobre todo porque es un cultivo que es muy susceptible a bajas temperaturas y aquí el Valle del Carrizo es una región que en el norte de Sinaloa está caracterizada por tener inviernos crudos y en ocasiones con temperaturas que pueden llegar a dañar los cultivos, así, así lucen algunos frijoles, esperemos por el bien de los agricultores que el desarrollo continúe y les permita tener un excelente ciclo de cosecha.